Quiero saber de tus labios, que puedo hacerle a la vida Si el destino lo quiso, que fuera como lo soy No es irmana de mi suerte, me he decidido a hacer derrote Aunque lleve la angustia, de no poderte olvidar Y sé todo lo posible, que a mi amor comprendiera Sabes que mi cariño, no era una simple ilusión Cuando más te estoy queriendo, te alejas y me dejas Con mi alma querida, sin ninguna compasión Cuando algún día perdida, me encuentres por mal camino Todo será por tu culpa y grato, no me reproches Si contendieras lo triste, el que decís el querido soy Todo cualquier en la vida, con esta suerte nací Cuando algún día perdida, por mal camino me encuentres Sabrás que mis palabras, no era una simple ilusión Andando más, a buscar otro amor, como el que siempre me has querido Yo te estaré esperando, hasta el día de tu vuelta Andando más, a buscar otro amor, como el que siempre me has querido Yo te estaré esperando, hasta el día de tu vuelta Así Andando más, a buscar otro amor, como el que siempre me has querido Andando más, a buscar otro amor, como el que siempre me has querido Y ya volverás más tarde Así, a ver ¡Ale! 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 ¡Ale!